Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de ZBrush y en este caso vamos a utilizar el transpose, voy a explicar como se utiliza y que es el transpose Muchos sabréis que de otros programas 3D, que hay un objeto llamado gizmo, que es, bueno, son tres ejes, X y Z y con ese objeto podemos escalar, rotar o mover un objeto Entonces en ZBrush, ese gizmo se ha transformado en un transpose, o sea, es otra herramienta que sirve para lo mismo, pero es bastante distinta Entonces vamos a utilizar el transpose, para empezar a utilizar, vemos aquí Move, Scale y Rotate, vale, el Move es la W, voy a usar las teclas rápidas Es la W, la E y la R, vale, y el dibujar es la Q, entonces voy a utilizar las teclas rápidas para cambiar sin necesidad de ir hasta ahí, vale, ahí Y como veis, cuando cambio a Move, Scale o Rotate, aparece esta cosa de aquí, esto es el transpose, vale, vamos a, el, como, como agregar un transpose O sea, como, como hacer aparecer el transpose, clicamos dentro del objeto en cualquier punto, clicamos y arrastramos a cualquier punto del, de la pantalla Da igual que punto sea, pero el primer punto, clic, está dentro del objeto, entonces, mantenemos Shift para ángulos rectos, veis, sin Shift Podemos hacer en cualquier ángulo, con Shift, ángulos rectos, y lo primero, y lo esencial del transpose, que mantiene la perspectiva Si cambiamos de perspectiva del objeto, veis que la perspectiva del transpose también ha cambiado, vale, eso es importante Y si queremos mover en ángulo recto este, este objeto, tendremos que crear de nuevo otro transpose, con el Shift, mira, fijaros Fijaros como la, el transpose es pequeño, eso es porque está creando en perspectiva, si mantenemos Shift, fijaros como los tres círculos amarillos Son iguales, veis, la diferencia de, de mantener Shift a no mantener Shift, entonces, eh, si creamos tres, eh, círculos amarillos iguales Quiere decir que se va a mover en este eje, o sea, en este plano, vale, entonces, eso es una cosa importantísima del transpose Vale, creamos el transpose en, en este plano, vale, los tres circulitos, eh, iguales, y lo primero, para mover el transpose Cogemos el, el círculo del medio, eh, naranja, y podemos mover el transpose, vale, colocarlo donde queramos Para mover la punta del transpose, cogemos este círculo naranja y movemos la punta, vale, solamente la punta Y, por último, nada, para cambiar de lado, o sea, para cambiar de lado el transpose, le damos a este circulito, veis, si Se cambia de lado el transpose, ¿para qué cambiarse de lado? Pues luego para rotar y tal, eh, merece mucho la pena cambiar de lado Ya explicaremos después cómo, cómo funciona, ahí va, así, no, mierda Ahí, vale, perfecto Eh, lo siguiente, para mover un objeto, cogemos este punto blanco que está justo en, en la mitad Y podemos mover el objeto Si queremos mover en un ángulo, o sea, en una línea recta horizontal, o vertical, o diagonal Simplemente tenemos que poner el transpose en el eje que queramos, por ejemplo, ahora está en el eje horizontal Mantener shift y mover, entonces, moveremos solo en ese eje, ¿veis? Si movemos libre, mantenemos shift, movemos solo en ese eje, vale Lo siguiente, si queremos mover en vertical, creamos un transpose en vertical Y movemos con el shift en vertical Si queremos uno diagonal, creamos un transpose diagonal Y solo andará en ese eje, ¿vale? Muy bien, lo siguiente Para deformar el objeto Hacia este, hacia este lado Cogemos este circulito rojo Y lo deformamos hacia la otra punta Entonces, ahora sí que, eh, tiene importancia donde está este lado Si cambiamos de lado, esto se deformará para ese lado Ya veis, ¿no? Lo mismo, deformación libre y con shift en el eje ¿Veis? Con shift solo se deforma en el eje Soltamos shift y se deforma por todos lados Vale, eso es la, eh, la esencia de transpose es esa O sea, siempre este es el eje donde se apoya todo Y este es el eje donde se mueve Esto es para mover el objeto entero Y este para mover hacia este eje O sea, de aquí podemos mover hacia ahí o estirar ¿Veis, no? Deformar y mover el objeto entero Es muy facilito Con estos verdes y azules Simplemente cambiamos en ángulos rectos el transpose Hacia arriba, hacia la derecha y así Si queremos mover un poquito hacia la derecha Movemos un poco Y ahora queremos hacia arriba Simplemente con eso Ya nos hace en ángulos rectos directamente, ¿vale? Eh, muy facilito Después, eh, así Con alt, ahí con control Podemos duplicar un objeto ¿Veis? Duplicamos un objeto Y si mantenemos shift Creamos el objeto En lo que es en el eje de Que hemos creado el transpose O sea, si queremos crear Además de crear el objeto Queremos crearlo recto O sea, que En el mismo eje Pues ya veis que está en el mismo eje ¿Veis? Como está en el mismo eje Entonces con el shift Siempre es para mover en el eje del transpose Vale Echamos para atrás Si damos a control también Eh, lo que hacemos Eh, aquí Vale, no sirve para nada Más que para Vale, es lo mismo Es lo mismo Vale, perfecto Con el alt Eh, lo que vamos a hacer con el alt Es, eh, deformar creo Si eso es Deformamos El objeto desde el punto Desde el punto que cogemos Con el alt Presionado Entonces, si presionamos desde aquí Pues movemos desde aquí Deformamos este punto Si movemos desde aquí Deformamos de la mitad Y si movemos de aquí Eh, esta es otra cosa Que ya explicaré ahora mismo Lo que es ¿Vale? Entonces ¿Qué es esto? Eh, si cogemos este punto rojo Lo que vamos a hacer es Eh, mover pero destruyendo el objeto O sea Aquí tenemos el objeto entero Y podemos ir destruyendo el objeto O sea, ya veis, ¿no? O sea, destruimos el objeto Hacia ese punto Que queremos llevar Por ejemplo Si destruimos aquí el objeto ¿Veis? Está, eh, está totalmente destruido el objeto Eso sí Después si queremos volver a hacer No se va a crear El anterior objeto Porque ya está destruido O sea, solo podremos destruir más Pero no vamos a poder crear Entonces tener un poquito de cuidado con eso Entonces ya En el En lo que es el move Ya hemos Indagado bastante yo creo Cambiamos al scale Ahora estamos en scale Para escalar Eh, proporcionalmente Podemos escalar desde aquí O desde aquí Es lo mismo O sea, cogemos aquí Y ya veis que escala proporcionalmente Para escalar En una En un eje concreto Por ejemplo Eh, vamos a escalar En el eje contrario Al transpose Si queremos escalar En el eje vertical Vamos a tener que poner El transpose En el horizontal Como veis, ¿veis? Como Como Estamos escalando En el eje vertical Y eso que hemos puesto En el horizontal O sea, funciona justo De la forma contraria Si queremos en el otro eje Creamos el transpose En el otro eje Y se deforma justo En el otro eje Ya veis, ¿no? Y luego de deformaciones Pues, eh Un poquito más Aquí lo que hacemos Es deformar y crear Con el control Ya veis que hemos creado Un objeto nuevo Como antes hemos creado Con el control Con el move Hemos creado un objeto Igual Lo que hacemos aquí es Eh, crear un objeto Escalado nuevo Entonces, eh, ya veis Que tenemos Este es el objeto Que, eh, anterior Y este es el objeto Escalado nuevo Que hemos creado Con el control Pulsado Siempre con el control Vamos a crear Un objeto nuevo ¿Vale? Y por último Con el alt Me parece que no tiene Ni una funcionalidad Nueva en escalar Espera un momentito Vamos a comprobar Ah, sí Mira Escalamos solo ese punto Eso es En vez de escalar todo Escalamos solo ese punto Que bueno No utilizo mucho Estas herramientas La verdad Igual A algunos les servirán A mí por lo menos No es que me sirvan muchísimo Porque tampoco es Que tenga una funcionalidad Especial Y bueno Esto es lo que Se refiere a Scale Y por último El Rotate Este es el El que tenéis que coger Mucho, eh Mucho cuidado Con el Eh, no sé como llamar a esto Como el eje principal Es este, ¿vale? Sobre el que va a rotar El objeto Entonces Si el eje principal Tenemos aquí Lo que va a hacer el objeto Es rotar sobre este eje Mira Fijaros, eh Cogemos desde aquí Y rota sobre ese eje Ya veis, ¿no? Ponemos como un punto de apoyo Y rota sobre ese eje Entonces Si ponemos el eje En la mitad O más o menos en la mitad Pues movemos un poquito El trasposo a la mitad Lo que va a pasar Es que se mueve el objeto Por la mitad Donde está el eje Es como si pusiésemos Una bisagra Eh Y el lugar Donde se pone la bisagra Es donde se rota el objeto Ya veis, ¿no? Ta, ta Así Entonces Eh Poquita cosa más hay aquí O sea Aquí lo que hacemos es Mover El O sea, rotar El objeto A partir del eje Eh O sea Como si estuviéramos Viendo desde aquí Lo que hacemos Espera un momentito A ver si podemos mover esto Voy a intentar mover este El Justo a la mitad Eso es Lo mueves a la mitad Y ahora lo que va a intentar El objeto Es mover Si Si mantenemos en la mitad O sea, desde aquí Movemos desde este eje Pero si cogemos desde la mitad Fijaros Que da vueltas En lo que Eh Sobre el eje Imaginaos como Si fuera No sé Así como algo vulgar Un poquito Como si fuera un pollo Eh Imaginaos que Aquí tiene la barra ¿No? Donde Donde está el pollo Y cuando se asa El pollo da vueltas Pues Rota sobre ese Sobre ese Hierro Entonces lo que hacemos aquí Mira, fijaros Si damos vueltas Fijaros que rota sobre Ese eje que hemos puesto en medio ¿Vale? Entonces Es muy sencillito Con este Rota sobre esto Y con este Rota sobre el eje Que hemos puesto Con el transpose Entonces Básicamente esto es Lo que tenía Bueno, y luego En el rotate También funciona lo del control Si mantenemos control Y rotamos Desde aquí creo que es Vale, no No, no funciona con el control Estaba todo convencido Que funciona con el control Pero Creo que no funciona A ver No Eh Vale Esto es con el alt Eh Si mantenemos el alt Y giramos Hace el mismo efecto Que los demás Solamente que en vez de escalar Y mover Eh Lo que hace es rotar Pero hace el mismo efecto Ya veis que Si cogemos de este punto Vamos a ponerlo esto Un poquito más así Ahí Eh Lo que hacemos es como Rotar la mitad Con el alt Con el alt Rotamos por la mitad Ahí Lo que hace es rotar el objeto Por la mitad Y si cogemos por la esquina Rotará por la esquina Ya veis que Aquí está rotando por la esquina ¿Veis no? Como rota por la esquina Entonces Ese es el Funcionamiento del transpose Espero haber sido Lo suficientemente claro Eh Ya sé que es un concepto Que Que es difícil de explicar Al principio Pero Tenéis que jugar con él ¿Vale? Tenéis que probar Como yo Coger un objeto Cualquier objeto Y probar Eh Que funcionalidades tiene Más o menos Os he explicado Como se mueve Como si queremos mover El objeto así Eh Con el shift Sobre el Se mueve sobre el eje Que hemos creado Eh Para crear El transpose Simplemente Clicamos en un punto De objeto Y arrastramos Para crear un transpose Eh Rectos O sea En ángulos rectos Con shift ¿Vale? Así que Creamos En ángulos rectos Y Y poco más O sea Aquí podéis probar Lo que queráis Por ejemplo Así Eh Mira ya tenemos Una gorra Yo que sé No sé Podéis probar mil cosas O sea Se pueden hacer mil cosas Con esto Y La cuestión es probar Probar y probar Si tenéis alguna duda Podéis dejar en la caja De comentarios Cualquier cosilla Que queráis Eh Aquí vamos a activar La simetría Y por ejemplo A ver Espera un momentito Que no activo la simetría ¿Por qué no activo la simetría ahora? Ah Porque igual no estamos en el punto 0,0 A ver Position No No estamos en el punto 0,0 Y por eso no funciona la simetría Ah Debería funcionar A ver Vale Es que Tenemos la simetría Pero en el eje X Queríamos Hay que cambiar desde aquí Transform Simetría Desde otro eje Y ahora tendríamos No Este eje tampoco es Sobre Z Ahí Sobre este eje Eso es Tenemos que cambiar de ejes De simetría ¿Vale? Hay un montón de ejes Hay muchísimas opciones Eso ya miraremos en otro capítulo Si tenéis alguna duda O queréis que veamos algo sobre ZBrush Simplemente me ponéis en los comentarios Si podéis votar el vídeo Agradecería muchísimo Y nada Compartirlo Para que otra gente también Que igual tenga dudas Para que pueda solucionarlo Con este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias a todos por estar aquí Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!